Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de octubre de 2020. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de octubre de 2020? ¿Y un nuevo comienzo? Ay, pero medio complicado. Puede ser con un sagitario. Sí, un sagitario bastante celoso y es tan celoso que a la mujer capricornio la vuelve un poco loca. Seguía por bastante chismes este hombre. Este hombre es celoso, no le cree nada a lo que dice la mujer capricornio. Y la mujer capricornio está así, estancamiento, está de cabeza. Bien, acá está, sí, la mujer capricornio reloca por este hombre celoso con el cual empezó algo. Un hombre bastante celoso, bastante conflictivo. Bien puede ser, como medio amarrete también me parece. Bien puede ser desagitario. A ver. De vuelta. La mujer Capricornio de cabeza con este hombre, que ya de entrada la está aburriendo. Sí, la está aburriendo este hombre, mirá. También puede estar medio obsesionado con el dinero este hombre. Es que a este hombre le parece un tonto. A la mujer Capricornio es como que dice, ¿para qué me metí con este tonto? Me metí con este tarambana. Completamente celoso, obsesionado con el dinero. Al final es para problemas. Bien. Este es el pronóstico de amor para la mujer Capricornio soltera en el mes de octubre de 2020. Por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.